Déjame demostrarte lo que siento por ti Déjame regalarte un mundo donde solo seas feliz Y haría lo que sea por ganarme tu amor Tú, es que tú eres la princesa, en mi castillo hace falta Y quiero que seas tú la que yo ando buscando La princesa que quiero tener Y quiero que seas tú la gran mujer que alegre mis días Y quiero que seas tú la que yo ando buscando La princesa que quiero tener Y quiero que seas tú la gran mujer que alegre mis días Con la luna frente al mar quisiera enamorarte con un beso Y cantarte al oído amor entregarte mi corazón Para que sientas lo que siento por vos Dame la oportunidad y te juro que nadie como yo te va a amar Solo una oportunidad y te prometo que no fallaré Dame la oportunidad y te juro que nadie como yo te va a amar Solo una oportunidad y te prometo que no fallaré Y quiero que seas tú, que yo ando buscando a la princesa que quiero tener Y quiero que seas tú, la gran mujer que alegre mis días Y quiero que seas tú, la que yo ando buscando a la princesa que quiero tener Y quiero que seas tú, la gran mujer que alegre mis días Dame la oportunidad y te juro que nadie como yo te va a amar Solo una oportunidad y te prometo que no fallaré Dame la oportunidad y te juro que nadie como yo te va a amar Solo una oportunidad y te prometo que no fallaré Y arriba, y arriba, y arriba, que suena tu cumbia Y si te gusta, mándale fruta Vení, never blow, cada eje de todo Para la princesa ¡Brescita!